Camaradas, venos aquí otra vez recordando a nuestros mejores, acercándonos a los lugares sagrados donde la juventud española entregó su vida por Dios y por España. Precisamente en estos días en que vivimos este intento criminal separatista contra España y su unidad a través de las autoridades de Cataluña tenemos que recordar a aquellos jóvenes catalanes del Tercio de Monserrat que aquí murieron, algunos de ellos después de ser hechos prisioneros, asesinados alevosamente por aquellos que enarbolan en sus banderas del odio a Dios y a España.